... Presentan este programa Federación Argentina de Trote Desde 1984 Junto a todas las entidades afiliadas Ordenando y bregando Por el sano crecimiento de la actividad Las siguientes empresas Hacen posible la emisión de este programa Bregar por la excelencia No es un logro Es el espíritu De un proceso que no tiene fin Melmervy Beach 1473 Nuevo semental Aras San Ramón Aras La Revancha Bernan Darío Curto Marul Provincia de Córdoba Apoyando la difusión de nuestra actividad Agro Veterinaria Viboret Los profesionales con mayor trayectoria en el trote San Martín 475 Arteaga Teléfono 03467 450077 Este verano No sea iluso Compre churros piluso Los mejores Los más grandes Atendido por sus dueños Eduardo Wallace y familia Calle 1 Esquina 5 San Clemente del Tuyú Los ponti Materiales de construcción Cerámicas Porcelanato Griferías Abertura Lajas de revestimiento Sanitario Movimiento de suelo Y todo lo que usted necesita Para la construcción De su vivienda Ponticiel y materiales Arroba Gimail Punto com Tiseira 1667 Lincoln Y la nueva sucursal En Alcina 754 De General Pinto Hipódromo de Sintra 13 y 14 de octubre 39ª edición Del Gran Premio Nacional De Adultos de Trote Día sábado Series clasificatorias E interesante programación Día domingo Gran Premio Nacional Esmerado servicio de buffet Estacionamiento Totalmente gratuito Sábado y domingo Damas y niños Totalmente gratis No lo olvide Gran Premio Nacional de Trote 13 y 14 de octubre En el Hipódromo de Sintra Ya se va poniendo en marcha La barrera móvil Para ir marcándole el camino Los participantes De Quinta Categoría Rally 10 Donde corren Todos los inscriptos Del Premio Lácteos San Ramón Todo normal Con los participantes Largaron la primera carrera Para el Premio Lácteos San Ramón Ejemplares De Quinta Categoría Rally 10 Rápidamente a la vanguardia Leo Secauti En la segunda Y hasta la elegida Tercera colocación Victoria Cuarta Balay Complicaciones Con Victoria Se han descontado Los primeros maestros De la competencia Marcando el camino Del Premio Lácteos San Ramón Lo hace Cautismo No hace Caramelo En la segunda Va accionando Gustavo Santa Cruz Con la elegida Tercera colocación Por el lado interior Valay En la tercera Ahora Se encuentra Ejemplar Victoria Cuarta por el lado interior Valay Quinta colocación Lo hace Aristarco Ganando posición En la sexta Se desempeña El ejemplar Geraldo Van a tomar contacto Con los primeros maestros De la recta opuesta Ahí cambia La primera colocación La número 5 La número 6 Victoria En la segunda colocación Se mantiene Cauti En la tercera Se elegida Cuarta por el centro De la pista Viaja Aristarco Quinta colocación Para Valay Va descontando metros Draper sobre los punteros Más atrás Lo hace Gerardo Cerrando El cotejo La ejemplar Mística Se van agrupando Los participantes De la primera carrera Para abandonar La señal de marcatoria De los últimos 600 metros De carrera Ahí lucha En la primera colocación Por el lado interior Victoria Por el centro De la pista Aparece Draper En la tercera Viaja Aristarco Cuarta colocación Lo hace Cauti Complicaciones Con elegida Y así Volcaron el ingreso Al tiro Derecho final En estos instantes Por el lado interior Viaja Victoria En la segunda colocación Por el centro De la pista Aparece Draper Más abierto Tropeza Aristarco 150 metros finales Del premio Lacto San Ramón En la vanguardia Lo hace Victoria Segunda Draper Tercera Cauti 50 metros finales Con apreciable ventaja Se impone La ejemplar Número 6 Más atrás Lo hace 3 Seguida De la Número 4 Cruzar En el disco Gora Luz Victoria Alejandro Moneto La llevó a la victoria Para el premio Lacto San Ramón Con un tiempo De 1 minuto 55 segundos 42 centésimas Arrojando Un promedio De 1.16.94 Marcador Parcial De la primera carrera De la programación La ejemplar ganadora Gora Luz Victoria Pertenece al Estud Santa Ana De Sintra Reiteramos Alejandro Moneto La llevó a la victoria Para el premio Lacto San Ramón En instantes Confirmamos Segundo Y tercer puesto Están habilitados En la segunda carrera De la programación Productos perdedores Hembras Distancia a desarrollar 1500 metros Número 1 Ejemplar debutante Chúcaro Lúquer Aduada Diego Soria Número 2 El Bivinar Florencia Luis Miretti Número 3 El Bivinar Ahí en Primavera Iván Costero Número 4 Vítar Distinguida Mauro Llanes Número 5 Es Lata Alejandro Lucentini Número 6 Dafne Iván Melano Número 7 Destacada Agustín Ya hay orden de largada Para la segunda carrera De la programación Graduada Florencia Primavera Distinguida Es Latam Dafne Destacada Iván Bur Rumbo al punto De partida Largaron Largaron Y por el lado interior Quieren mantener la cuerda La ejemplar Primavera Más afuera Lo viene haciendo La competidora Distinguida La tercera Es Latam Más afuera Lo viene haciendo La ejemplar Destacada Así los competidores De la segunda carrera Van tomando contacto Con el primer codo El agua El brazo Pero con la ejemplar Primavera Segunda Con la ocasión Por el centro De la pista Lo viene haciendo La ejemplar Distinguida Tercera Correa De la tercera De la TAM Más afuera Lo viene haciendo La ejemplar Destacada Más atrás Lo viene haciendo Florencia Siguiro De la FNE Así las competidoras Van tomando Contacto Con la recta Puesta Sigue en la vanguardia La ejemplar Primavera A su costado Lo viene haciendo La competidora Distinguida Que quiere Y la vanguardia Tercera Con la canción Para la ejemplar Destacada Cuarta Lo viene haciendo Las tan complicaciones Con Florencia Pasa a la quinta Con la ocasión Y va en menor Con la ejemplar Daphne Así las competidoras Van terminando De recorrer La mitad De la recta Puesta Donde la llevará Al último codo Ahora la vanguardia Lo viene haciendo La competidora Distinguida Tercera colocación Para el lado interior Lo viene haciendo Primavera Más afuera Lo viene haciendo La competidora Destacada Cuarta colocación Para el lata Más afuera Lo viene haciendo Daphne Así las competidora Así las competidora Van ingresando A la mitad Del último codo De la carrera Lo viene haciendo Distinguida La vanguardia Seguida Primavera Y volcaron El ingreso Al tiro Derecho final Cuatrocientos metros Finales Son lo que acortan El disco Distinguida La vanguardia Más afuera Lo viene haciendo Primavera Por el aire Que vive el lácter Más afuera Aparece el ejemplar Daphne Doscientos metros Finales Son lo que acortan El disco Primavera Que pasa La vanguardia Más afuera Lo viene haciendo Daphne Daphne Que se perfiere La victoria Daphne Primavera Bandera verde Por el tercer lugar Marcador parcial De la segunda carrera La ejemplar ganadora Albion Kim Daphne Pertenece al Stub Don Pancho De Villa Maltelina Iván Melano La llevó A la victoria Para el premio Distribuidora Manu Están habilitados En la tercera carrera De la programación Productos Perdedores Machos Con el número Uno Tamariz José Jordano Con el número Dos Nipur Elvio Black Comba Número tres Susurro Luis Miretti Para el número Cuatro Alfonsín Héctor Germaudo Número cinco Inmortal Luciano Grela Número seis Lucifer Cristian Saldaris Ya se pone en marcha La barrera móvil Para dar paso A esta tercera carrera De la programación Tamariz Nipur Susurro Alfonsín Inmortal Lucifer Imperial Rumbo al punto De partida Todo normal Largaron la tercera carrera Productos Perdedores Machos Premio Distribudora Acá está La Papa Rápidamente Prueba Prueba Para hacer el ingreso A la larga Rectopuesta El hipódromo De Villamaría Marcando el camino Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace En la segunda colocación En la segunda colocación Ahora se encuentra El ejemplar Impelear Tercera Susurro Cuarta Alfonsín Quinta colocación Lo hace Tamariz En fila India Los participantes Del premio Dos Dos Siete Uno Cuatro Cruzaron el disco Primero El número Dos Nipur Segundo Número Siete Imperial Tercero Número Uno Tamariz Tiempo empleado Por el ganador Minuto Cincuenta y tres Segundos Cincuenta y dos Centésimas Arrojo Promedio De Uno Quince Sesenta y seis Para la distancia De los mil Quinientos Mestros El ejemplar Ganador Lo llevó La victoria Elvio Blascomba Bajo la propiedad Del señor Víctor Brugnione Que tengan ustedes Un buen almuerzo Se reanuda La jornada Trece Y treinta Horas Trece y treinta Horas Se reanuda La jornada Con la cuarta Carrera Productos Ganadores De una Competencia De una Que aquí no te vas Si te vases Conmigo De aquí no te vas Si te vases Conmigo De aquí no te vas Si te vases Conmigo Si te lo llevo De nuevo que si que lo llevo te lo llevo de tu fe me llevo dentro me llevo con las dos mirá a ver un poco le pase un poco que me llevo de tu fe ¡no! ¡¡¡¡&%$&S%$&%$%$%%%$%&%$$%$%$%!!! Largaron la cuarta carrera Productos ganadores de una competencia Premio, se derigue a los patitos Complicaciones con Olman Salen a pelear la delantera Por el lado exterior de la pista Lo hace Sofes en la segunda colocación Hace los propios Bartolo Tercera va accionando Talca Cuarta colocación Por el centro de la pista Berni Se han descontado los primeros metros Del premio, se derigue a los patitos Marcando el cotejo Lo hace el representante de Córdoba Artero con Domingo Capelino Un sulky más atrás es de Villa Rosario Tercera colocación por el lado Interior se mantiene Talca Que descuenta metros al puntero Un sulky más acá Con complicaciones retomando nuevamente La marcha lo hace Berni Abandonaron la mitad de la recompuesta Sin variante la primera colocación Firme Domingo Capelino Con Albion Jackson Bartolo En la segunda colocación Un sulky más atrás lo hace Albion Quintalca Tercera por el centro de la pista Sofes Cuarta va descontando metros En la tercera se encuentra El ejemplar Berni Van a abandonar la recta opuesta Para tomar contacto con el último codo Sigue imponente en la delantera Lo hace Albion Jackson Bartolo El pensionista el estudio Domingo de Córdoba En la segunda colocación de dos cuentas Metro Talca En la tercera Berni Más atrás lo hace Sofes El primero y el tercero agrupado Ingresaron al tiro derecho final En la primera colocación rumbo a la victoria Lo hace Bartolo Descontando metros al puntero Lo hace Talca Más abierto a tropeza Berni 100 metros finales corta el disco En la vanguardia lo hace Bartolo A largo camino a tropeza Berni 50 metros finales Defendiendo la vanguardia rumbo a la victoria El número 7 Cuatro más atrás Lo hace la número 6 Cruzado en el disco Primero número 7 Bartolo Segundo número 4 Berni Tercero número 6 Calca Tiempo empleado Puede haber 1 minuto 54 segundos 62 sentencias Marcador oficial Y se paga para la cuarta carrera 7, 4, 6 Representó el estudio Domingo de Córdoba Capital Domingo Caterino Lo hace igual la victoria Participante en la quinta carrera Al paseo preliminar Domingo Caterino Para la cuarta Caterino 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ...en segunda fila. Todo normal a pocos metros. Largaron la séptima carrera... ...producto de ganadores de dos y tres competencias... ...premio Pescadería El Dorado. Rápidamente sale a marcar el camino... ...japonesa en la segunda colocación... ...viene haciendo lo propio... ...el ejemplar Millenium. Tres últimas atrás... ...lo hace Scooby... ...luego de la mala alargada... ...resta manda la marcha... ...número uno, Mindanao. En fila india ya han descontado los primeros metros... ...del premio Pescadería El Dorado. Marcando el camino de la séptima carrera... ...lo hace Luciano Grela con Avionki... ...japonesa en la segunda colocación... ...dos últimas atrás... ...lo hace Millenium, once últimas atrás... ...en la tercera va accionando Scooby. Ya va a tomar contacto con los primeros metros... ...de la rectopuesta. Sin variante la primera colocación... ...firme japonesa por el centro de la pista... ...sale a corta distancia... ...a la puntera... ...lo hace Millenium más abierto... ...sale a buscar la carrera... ...Scooby... ...agrupados los participantes... ...esta séptima carrera... ...ya están realizando los últimos metros... ...en la rectopuesta... ...y cambia la primera colocación... ...Scooby con Marcelo Barbiani... ...escoltando al puntero... ...lo hace Millenium con el quesbicio... ...ganando terreno en la tercera colocación... ...la dama albionguín japonesa... ...con Luciano Orguerriela... ...cerrando el cotejo... ...luego hace gola... ...lo combina... ...lo con ese que viene Elizondo... ...los participantes del premio Pescadería El Dorado... ...ya están desarrollando los últimos metros del codo... ...acortando distancia Millenium al puntero... ...Scooby... ...Scooby... ...Milenium... ...más atrás japonesa... ...y así ingresaron... ...al tiro derecho final... ...en estos instantes buscando una nueva victoria... ...lo hace Scooby por el centro de la pista... ...cortando distancia... ...Milenium al puntero... ...150 metros finales... ...estira ventaja... ...está Blanca y en Scooby con Marcelo Barbiani... ...el pensionista de Truria... ...en la segunda colocación... ...se desempeña Millenium... ...50 metros finales... ...con apreciables ventajas... ...el número 5... ...claras ventajas... ...al ejemplar... ...número 3... ...más atrás... ...1-4... ¡Cruzaron el disco! ...y 3 segundos... ...19 centésimas... ...para la distancia de los 1.500 metros... ...el ejemplar ganador... ...Star Blanca y en Scooby... ...pertenece al Stub... ...Los Tres Colores de Truria... ...Marcelo Barbiani... ...lo condujo a la victoria... ...y 3, etc. Bueno, pues aquí vamos a venir... ...y 3,000 metros... ...y Clinic... ... víctimas 25,000 metros... ...y 6,000 metros que volve en casa... ...y 7,000 metros... ...y 3,000 euros... Gracias. Están habilitados en octava carrera, segunda categoría, raya, 1.500 metros. Estud Don Francisco, de Juan Chávez, Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Estud Marcelito, de Marcelo Peralta, Lincoln, provincia de Buenos Aires. Estud Don Pedro, de Alberto Grela y Familia, Freire, provincia de Córdoba. Estud El Nioco, Arroyo Algodón, provincia de Córdoba. Estud El Cencerro, de Atilio y Alejandro Logoteti, Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Estud Los Amigos, de Luis Milletti y Juan Beltramo, La Tordilla, provincia de Córdoba. Estud Madre Selva, de Ariel Ugalde, Cuida Hugo Velázquez, Arteaga, provincia de Santa Fe. Estud Miguelito, de Miguel Peralta, Lincoln, provincia de Buenos Aires. Estud Santa Lucía, familia Malpiedi, Cruz Alta, provincia de Córdoba. Estud Los Sobrinos, de Andrés Arenas y familia, Lincoln, provincia de Buenos Aires. Hipódromo de Sintra, 13 y 14 de octubre, 39ª edición del Gran Premio Nacional de Adultos de Trote. Día Sábado, series clasificatorias e interesante programación. Día Domingo, Gran Premio Nacional, esmerado servicio de buffet, estacionamiento totalmente gratuito. Sábado y Domingo, damas y niños, totalmente gratis. No lo olvide, Gran Premio Nacional de Trote, 13 y 14 de octubre, en el Hipódromo de Sintra. A estos cinco competidores, Destrutor, Intrude, Reino, Oztán y Molona, todo normal y a pocos metros. La rigaron, sale rápidamente de marcar el camino, lo viene haciendo Fabián Viola con Oztán. En la segunda colocación lo viene haciendo Molona, seguido de Destrutor. En la cuarta lo viene haciendo el Fabio Alonso con el ejemplar Intrude. Seguido del ejemplar Reino, los competidores abandonaron el primer codo y así tomaron contacto con la primer pasada frente al público. Sigue mostrando el camino Fabián Viola con el ejemplar Oztán. En la segunda lo viene haciendo Monona, seguido del ejemplar Destrutor. En la cuarta lo viene haciendo Intrude. Seguido de Reino, los competidores abandonaron la mitad de la primer pasada frente al público. Sigue mostrando el camino tan, en la segunda lo viene haciendo Monona, en la tercera de Destrutor. En la cuarta lo viene haciendo Radio Lorto con el ejemplar Intrude, seguido de Reino. Los competidores ingresaron al primer codo del gol. Sigue marcando el camino lo viene haciendo Fabián Viola con el ejemplar Oztán, seguido de Monona. En la tercera colocación lo viene haciendo el ejemplar Destrutor. Seguido de Intrude, más hasta Reino, los competidores abandonaron el codo del gol. Y así tomando el contacto con la mitad, la recta puesta. Se mueve la carrera, sigue marcando el camino tan, en la segunda monona. En la tercera colocación lo viene haciendo el ejemplar Destrutor. Seguido de Intrude, más hasta atrás del fondo, descontando el metro. Lo viene haciendo Reino, los competidores abandonaron la recta puesta. Y así tomando el contacto con el último codo. Sigue mostrando el camino lo viene haciendo Fabián Viola con el ejemplar Destrutor. Seguido de Intrude, desde el fondo Reino, los competidores ya abandonaron el codo. Y así tomando el contacto sobre la recta final. En estos instantes lo hace conmucha la delantera Oztán. En la segunda monona, en la tercera colocación lo viene haciendo. Seguido del ejemplar Intrude, desde el fondo. ¡Vos ten viejo! ¡Vamos! ¡Arriba, Tati! ¡Vamos, 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 Tati! Marcador completo y confirmado de la segunda carrera. Primero Albion King Destructor, segundo Albion Jack Intruder, tercero Acatés Bombazo Reino. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos 6 segundos, 49 centésimas. Promedio del mismo, 1.16.66 y lo condujo a la victoria Aldo Tineo. Esta tercera carrera de plama. Del número 1, 65 boletos, abono a 6 pesos. Del Ayuntas, 2.4, 20 boletos, 20 pesos. Del número 3, 29 boletos, 15 pesos. Del número 5, 22 boletos, 22 pesos. Del número 6, 14 boletos, 35 pesos. Total 150 boletos. ¡Ay, que hasta la edad! Se pone en marcha la tercera carrera de plama sobre una distancia de 1.650 metros. Todos los ejemplares serán de la partida y van en busca de la bandera roja en el todo. La Learón sale rápidamente en busca de los primeros metros de carrera. El competidor número 1, Album Mirard, curtido. A presentar la lucha al pintor, es el opuesto número 2. Salvo, el crimen trepido de la tercera colocación. Hace lo propio de la competidora número 4. Album Muñeco, princesa en la cuarta colocación. Se mantiene expectante. Elgardo Salvo con el número 5. Album, agrellando. Los ejemplares aprestan a abandonar la primera pasada por el Código del Empeño. Siempre marcando el camino, lo sigue haciendo Bastón Bustín con el número 1, Album Mirard, curtido. En la segunda colocación va quedando el competidor número 2, Album Quintín Trepid. En la tercera se lo propio de la competidora número 4. Album Muñeco, princesa en la cuarta. Lo hace el número 5, Album Aguilón, llamó. Más atrás, se lo propio de la número 3. Album, agrellando. Lajo, en el fondo de la meta, lo hace la competidora número 6, Garry Espiral Cantina. Lo hace que para el Código del Empeño, el segundo, todo de la competencia. Marcando el camino, lo sigue haciendo el favorito número 1, Album Mirard, curtido. En la segunda colocación va a presentar la lucha punterna. La competidora número 4, Album Muñeco, princesa. En la tercera no hace Gustavo Bín con el número 2, Album Quintín Trepid. En la cuarta colocación preparando la trapeñada, lo hace Elgardo Salvo con el número 5. Album Aguilón, la inversión, pero en la quinta no hace Marcelo Peralta con el número 3. Señora, lucha que es obvio, los ejemplares van a apuntar por segunda vez el pano de Marguilón, 16, 10, 50 metros. Gasto de Múltiño sigue haciendo firma la lantera con 6 y media ventaja con el número 1, Album Mirard, curtido. En la segunda colocación quiere acortar la distancia de la número 4, Album Muñeco, princesa. En la tercera no hace el propio competidor número 2, Album Quintín Trepid y ya está en el último codo. Siempre marcando el camino, sigue haciendo el número 1, Album Mirard, curtido. A buscar al puntero, se lo planteó el número 4, Album Muñeco, princesa. Más, otra va quedando los dos, por fuera ahora empieza a escalar posiciones y al número 5. Alion Aydel Chombo queda decididamente a buscar al puntero y se le ingresó al tiro derecho final. Último 280 metros de competencia. Marcando el camino quiere tirar diferencia el número 1, Album Mirard, curtido. Más atrás arriba el latido, más decididamente a buscar al puntero. La número 4, Album Muñeco, princesa. Última 50 de carrera, el 1 lo hace con el truco asegurado. Más atrás el 4, el 5 cruzado del listo distante marcador oficial. En la tercera carrera de la programación se imponía Albimina, art curtido. Segundo, Albion Muñeco, princesa. Tercero, Goraluk Lasbou. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos, 3 segundos, 15 centésimas. Promedio, 1'14'64'. Lo llevó a la victoria Gastón Bustia, el ejemplar que representa el Estud, el 14 de Rincol. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos, 15 centésimas. Ya tenemos en marcha la barrera Moy, para dar paso a estos 6 competidores. Pantoche, Loica, Gitanas Ganoves, Orfeo, Bullet, Emelanda. Todo normal y a pocos metros. La Rigara, en la cuarta carrera de la programación, sale rápidamente a marcar el camino de la ciudad de Loica. seguido del ejemplar Orfeo en la tercera colocación Pantoche más alcalo viene siendo el ejemplar Orfeo en la alta seguido de Bouchet visitaron a Navelle los competidores abandonaron el primer codo y así tomaron contacto con la primera pasada frente al público seguimos teniendo el camino Martimilano ahí con el ejemplar Orfeo en la segunda colocación lo viene siendo el ejemplar Orfeo en la tercera en la alta en la cuarta Cristina seguido del ejemplar Orfeo Marta fuera Pantoche los competidores abandonaron la amistad la primera pasada frente al público sigue mostrando el camino Ofeo en la segunda colocación Emeralda en la tercera la viene siendo Nolca seguido de Pantoche los competidores ingresaron a la mitad del primer codo del gol sigue mostrando el camino Ofeo en la segunda Emeralda en la tercera colocación Marcelo Peralta con el ejemplar Norca seguido de Pantoche en la quinta colocación por el lado adentro lo viene siendo Gitana los competidores abandonaron la amistad y así tomaron contacto con la mitad la recta puesta se mueve la carrera sigue tirando el ejemplar Orfeo seguido del ejemplar Emeralda en la tercera colocación Marcelo Peralta con Marta en la cuarta Marta fuerte seguido de Gitana los competidores abandonaron la recta puesta y así tomaron contacto con la mitad del último codo sigue marcando el camino Orfeo en la segunda colocación la reina siendo Ameralda seguido del ejemplar Norquín Pantoche masa traficana y Hullero con pecho la abandonaron el último codo y así tomaron contacto sobre la recta final en esta cita marcador completo y confirmado de la cuarta carrera primero Trelpón Fresnolca segundo Fitch Locau Orfeo tercero Eterno Muñeco Esmeralda Marcelo Peralta la condujo a la victoria al ejemplar que representa el Estud El Miguelito en un tiempo de 2.05.50 y un promedio de 1.1606 La quinta carrera plana La número 1 5 boletos 125 pesos La número 2 61 boletos 10 pesos La número 3 39 boletos 15 pesos La número 4 28 boletos 20 pesos La número 6 62 boletos 10 pesos Total 195 boletos hay campana rara Ya tenemos marcha la barrera Móvil para el paso A la quinta carrera de la programación Distancia recorrer 1.650 metros Sensación Aresor Luz Estalpido Burak Todos normales a pocos metros La obligaron la quinta carrera de la programación Sala a marcar el camino Maximiliano Aresor En la segunda colocación Burak En la tercera lo viene haciendo Emiliano Aresor con Luz Desde el fondo Lo viene haciendo la exemplar Sensación Seguido Derejemplar Estalpido Los competidores abandonaron el percodo Y así tomaron contacto con la primera pasada Frente Tengo un teléfono Sí Mostrando el camino Lo viene haciendo Aresor En la segunda Luz En la tercera Burak En la tercera Seguido del sentido Los competidores Ya en la tercera Pasada Gente al público Sigue mostrando el camino Maximiliano Ven con el ejemplar Aresor En la segunda Luz En la tercera Lo viene haciendo Burak Seguido del ejemplar Sensación Más atrás Sampido Los competidores Ingresaron Al primer Juego De todos Sigue Marcando el camino Lo viene haciendo Aresor En la segunda Luz En la tercera La colocación Lo viene haciendo Le están los cueños Con el ejemplar Colocación Luz Seguido De Burak Más atrás Estampido Último 150 metros Finales Todos los que cortan Al disco Agresor Siempre agresor En la segunda La colocación Burak En la tercera Luz Último 50 metros De carrera El cumplido En la tercera El ejemplar El ejemplar Representa Representa La herrería Y lo condujo A la victoria Maxi Davin El ejemplar Cuatro Cásate Carra de prueba Del uno Uno Siete Voletas A una 110 Pesos Del uno Dos Trecho Voletas 40 Pesos Del uno Tres Quinzo Voletas 50 Pesos Del uno Cuatro Cinco Ocho Voletas 10 Pesos Del uno Cinco Cuarenta Voletas 20 Pesos Del uno Seis 98 Voletas 6 Pesos Total 237 Alta Parada Ya tenemos en marcha la barrera móvil para estos seis competidores Distancia a recorrer 1650 metros Miran Tornado Montonero Valentina Imponente Mate Todo normal y a poco metros La rigaron Sale rápidamente a marcar el camino de Imponente En la segunda colocación Tornado En la tercera lo viene haciendo Montonero En la cuarta Valentina Complicaciones con el ejemplar Miran Dos competidores abandonados en el supermercado Paracito Manos Contrato Con la primer pasada frente al público Sigue marcando el camino lo viene haciendo de Ejemplar Imponente En la tercera Tornado En la tercera colocación lo viene haciendo de Montonero Seguido de Valentina En la quinta colocación lo viene haciendo de Ejemplar Los competidores abandonaron la mitad La primera pasada frente al público Sigue marcando el camino José Guidadín Con el ejemplar Imponente En la segunda colocación lo viene haciendo de Ejemplar En la tercera lo viene haciendo de Emiliano Con el ejemplar La cuarta A un fin con el ejemplar Valentina Más acá un ejemplar Sierra Lote Miran Los competidores empezaron el primer gol Sigue marcando el camino Imponente En la segunda colocación lo viene haciendo de Ejemplar En la tercera lo viene haciendo de Ejemplar Mucho menos seguido de Valentina Los competidores abandonaron el juego y así tomaron contacto Son la recta puesta Se mueve la carrera Sigue marcando el camino lo viene haciendo Imponente Imponente En la segunda colocación lo viene haciendo de Ejemplar En la tercera lo viene haciendo de Emiliano Y con el ejemplar Montonero, seguido de Ejemplar, últimamente, mando para Valentina Sierra, Lote Mirón, lo comprensió, y así toman contacto con la mitad del último jugo, sigue marchando el camino, no ven siendo Ejemplar, un ponente, en la segunda lo ven haciendo Tornado, en la tercera colocación lo ven haciendo Montonero, seguido de Valentina Sierra, lo comprensió, y así toman contacto, en la recta final, el clasificante lo hace con el canario, seguido de Montonero, en la tercera reunión, seguido de Montonero, en la tercera reunión, seguido de Montonero, en la tercera reunión, en la tercera reunión, marcador completo y confirmado de la sexta carrera, primero, Trelpontek, Montonero, segundo, Goraluk, Valentina, tercero, Albion, muñeco imponente, Emiliano Davín, lo llevó a la victoria en un tiempo de dos minutos, ocho segundos, setenta y dos centésimas, y un promedio de uno, dieciocho, uno. Estud Nono Juan, de El Quisbicio, Altos de Chipión, provincia de Córdoba. Estud Río Segundo, de Familia Pétina, Río Segundo, Córdoba. Estud Arteagense, de Oscar Pacuse, y Raúl Juntini, Arteaga. Estud Don Cocho, Amilcar Lacunza, Navarro. Estud Ana Julia, de Claudio Crivello, Las Perdices, provincia de Córdoba. Estud Don Alfonso, de Benjamín Palaro, Arteaga, provincia de Santa Fe. Aras La Fe, de Saúl Pedersoris, y su semental, Derby Hot Espigales, semental nacional destacado en 2015. Estud Don Emilio, de Sergio El Loco Intra, Arteaga, provincia de Santa Fe. Estud Don Esteban, de Julio Gervaudo y familia, Las Varillas, provincia de Córdoba. Estud El Cholo, de Carlos Aranda y familia, Trenquelauca, en provincia de Buenos Aires. Estud Don Juan, de Agustín y Víctor Brugnioni, Laborde, provincia de Córdoba. Estud El Catorce, de Norberto Ponticelli y familia, Lincoln, provincia de Buenos Aires. Estud El Chúcaro, de Carlos y Andrés Baranda, Arteaga, provincia de Santa Fe. Estud La Querencia, de Adriana Cabanillas, Las Heras, provincia de Buenos Aires. FRIMAC, equipamientos comerciales, O'Brien 1879, Paso del Rey. Altura, acceso este, kilómetro 32.500. Teléfono 0237 468 0172. Teléfono 0237 478 0237 478 0237 pesos, del asunto 35, 56 boletos, 10 pesos, del número 4, 24 boletos, 28 pesos, del número 6, 29 boletos, 25 pesos, total 212 boletos. Se pone en marcha la séptima carrera del programa, sobre una distancia de 1.650 metros, todos los ejemplares salen de la partida, van en busca de la bandera, roja en alto, largaron, salen rápidamente en busca de la primera maestra de carrera, el competidor número 1, El Príncipe, a presentar la lucha al pintor, lo hace Ana Chavir con el número 2, el terno muñeco rociclario en la tercera colocación, expectante, lo hace José Abinto, el competidor número 3. Con el número 6, el terno muñeco rociclario, los ejemplares ya vienen para prestarse a hacer el ingreso a la primera pasada frente al público, marcando el camino, lo viene haciendo Ana Chavir a la delantera con el número 2, el terno muñeco rociclario en la segunda colocación, expectante, se mantiene Maximiliano Abin, con el número 1, El Príncipe, en la tercera colocación, lo hace el competidor número 6, el terno muñeco noble, abriendo la línea, iba decididamente en busca de los punteros, hace lo propio el competidor. El número 5, donas leyes, el terno muñeco rociclario, los ejemplares ya han hecho el ingreso al segundo juego de carrera, siempre marcando el camino, lo hace Ana Chavir con el competidor, número 2, el terno muñeco rociclario. El terno muñeco rociclario, 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 el terno muñeco rocic de competencia, siempre firme a la delantera, lo sigue haciendo, la número 2, Eterna Muñeca Rosicler, que lo sigue haciendo, con su fe de diferencia, sobre la número 5, una de 8, Linda Haller, más abierto, ahora quiere empezar a buscar el puntero, Baxi Milano, bien que es Miguel, igual en línea, con el número 1, el número 1, el principal, para hacer ingreso al tiro, el hecho final, el último 2, 180 metros de competencia, para el interno, sigue rechazando, efectivamente la colocación de la número 2, Eterna Muñeca Rosicler, a su lado sigue buscando, el único 1, más abierto, se quiere aprender, el competidor número 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 1, ahora, ¡golta! 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 En la séptima carrera de la programación, se imponía, el Bimima, Arpríncipe, segundo Eterno Muñeco Roble, tercero Eterno Muñeco Rosigler. Maximiliano Davin la conducía a la victoria en un tiempo de 2 minutos 8 segundos 97 centésimas y un promedio de 1.18.16. Del número 5, 38 boletos, 30 pesos. Total de boletos jugados, 368 boletos. Y ahora sí, al Campana de la Lada. Se pone en marcha el clásico para potrillos debutantes. Novena competencia del programa, los 5 ejemplares eran de la partida y van en busca de la bandera roja en alto. Largaron sale rápidamente en busca de los primeros metros de carrera. Gustavo Davin con la número 1 Eterno Muñeco Pampita desde la segunda colocación. Matías Pacheco no le quiere perder pisada con el ejemplar número 3, Anunquin Extraterrestre. Los dos ejemplares ya están en el primer codo de competencia. Siempre marcando el camino, la número 1 Eterno Muñeco Pampita. La segunda colocación hace lo propio la competidora número 2, Elaine Sarayal Cheyenne. En la tercera por lado externo, Maximiliano Davin sale decididamente a buscar al puntero con la competidora número 5, Anunquin Maribel. Frente al palo del marcatorio de los 1.200 metros ya están transitando la recta del público. Marcando el camino lo sigue haciendo la delantera la competidora número 1 Eterno Muñeco Pampita. Poder del lado externo a robarle la colocación hace lo propio la número 5, Anunquin Maribel. En la segunda colocación va quedando 1, más atrás hacia lo propio la tercera número 2, Elaine Sarayal Cheyenne. Expectante en el fondo hacia lo propio la número 4, Anunquin Maribel. Más abierto ahora quiere salir a buscar a los punteros el número 3, Anunquin Extraterrestre. Los ejemplares a ritmo lento empiezan a transitar y la recta puesta. Marcando el camino lo sigue haciendo, Maximiliano Davin con la número 5, Anunquin Maribel. A su lado el año presenta la lista del puntero y quiere recuperar la punta de la número 1, Eterno Muñeco Pampita. Varios últimos más atrás, Martínez Pacheco empieza a transitar la tercera colocación con la número 3, Anunquin Extraterrestre. Y ya está frente al palo del marcatorio de los 1.650 metros. Por el interno sigue marcando el camino la número 5, Anunquin Maribel. Por el lado externo a la derecha de perro y pisada, la número 1 Eterno Muñeco Pampita. Y han hecho ingreso al último coro de competencia, Maximiliano Davin con la ventaja. Zulki de ventaja con la competidora número 5, Anunquin Maribel. Y de la segunda colocación va a volver a la casa del cristero. Gustavo Davin con la número 1 Eterno Muñeco Pampita. Dos ejemplares ya van a hacer ingreso al tiro derecho final. Último 280 metros de competencia. Para el interno se mantiene la número 5. Abre la línea y va decididamente a buscar el puntero 1. Último 200 de competencia. El 5 con Zulki de los cagas sobre el 1. Que le dio el directivo. Va en busca la primera colocación. Cabeza, cabeza, por el 1, por el 1, 2, 2, 5. Último 50 de carrera. El 1 con Zulki de los cagas sobre el 5. El instante marcador oficial. Marcador completo y confirmado de la novena carrera. Primero Eterno Muñeco Pampita. Segundo Albion, Kin Maribel. Tercero Donas Island, Primavera Hanover. Tiempo empleado por el ganador. 2 minutos 12 segundos 47 centésimas. Promedio 1.23. Gustavo Davin lo llevaba a la victoria al ejemplar. Que representó al Estud Las Chapas. Delíncol. 1.130 boletos. Pagan 7 pesos. 2.159 boletos. Pagan 6 pesos. Total. 289 boletos. Al campeón. 1.2. 1.3. 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 En la décima carrera al desafío sobre 650 metros se imponía Gora Arforlan, segundo Albión King Niño Bien. Alejandro Cuello condujo a la victoria al ejemplar del Estud Las Maderas con un tiempo de 44 segundos, 19 centésimas y un promedio de 1.0798. Hipódromo de Sintra, 13 y 14 de octubre, 39ª edición del Gran Premio Nacional de Adultos de Trote. Día sábado, series clasificatorias e interesante programación. Día domingo, Gran Premio Nacional, esmerado servicio de buffet, estacionamiento totalmente gratuito. Sábado y domingo, damas y niños, totalmente gratis. No lo olvide, Gran Premio Nacional de Trote, 13 y 14 de octubre, en el Hipódromo de Sintra. Estud Don Francisco, de Juan Chávez, Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Estud Magdalena, de Diego Soria, Cruz Alta, provincia de Córdoba. Estud Marcelito, de Marcelo Peralta, Lincoln, provincia de Buenos Aires. Estud Don Pedro, de Alberto Grela y Familia, Freire, provincia de Córdoba. Estud El Nioco, Arroyo Algodón, provincia de Córdoba. Estud El Cencerro, de Atilio y Alejandro Logoteti, Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Estud Los Amigos, de Luis Milletti y Juan Beltramo, La Tordilla, provincia de Córdoba. Estud Madre Selva, de Ariel Ugalde, Cuida Hugo Velázquez, Arteaga, provincia de Santa Fe. Estud Miguelito, de Miguel Peralta, Lincoln, provincia de Buenos Aires. Estud Mis Abuelos, de Cristian Piccioni, Cruz Alta, provincia de Córdoba. Estud Santa Lucía, familia Malpiedi, Cruz Alta, provincia de Córdoba. Estud Los Eucaliptos, de Juan Pablo Giordano, Pilar, provincia de Córdoba. Estud Los Sobrinos, de Andrés Arenas y familia, Lincoln, provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!